Bienvenidos si veis al mejor mazo de youtube con lanzar rocas y espíritus de hielo Así que sin mediación, espero que os guste A ver si podemos llegar a la increíble cifra de 100 likes para más mazos como este Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal Y en esta ocasión os traigo un nuevo video de Clash Royale muy especial En el cual os voy a enseñar un mazo con las nuevas cartas de la actualización de julio Así que bueno, vamos allá Bueno ya estoy viendo aquí que estoy subiendo muchas copas Muchas copas porque ahora me estoy volviendo a viciar mucho Y bueno, como estoy viendo tras el hack, pues estamos ya en 2850 copas Y bueno, el de Oxeteta es de un mazo para subir a arena legendaria Con las cartas que han salido en la nueva actualización Que como estoy viendo están aquí las dos, me faltan las legendarias Que aún no es ningún Paco Penin Pero próximamente la verdad si este yo tiene mucho apoyo, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir estos cofres que tengo por aquí preparados Pido de fuego Y esqueletitos, bueno Cofre de oro Cuatro cartas Bueno, una épica Una épica Y cofre de coronas Gemitas, me gusta 10 despiertos de hielo Que bueno, ahora estamos ya a nivel 6 Que está muy bien Porque salieron otra épica No olvides esto, otra épica, chico Otra épica Madre mía 12 épicas de dos cofres de oro Vamos a dejar la mosquetera Ya que está dentro del mazo A nivel 7 Y aquí está la pista Tienes unas torres de rey 3.80 puntos de vida Y 8 puntos de daño Y la torre de coronas le ha al lado Le sube 250 de vida Y 9 de daño Bueno, ahora que somos nivel 10 Tenemos un poquito más de ventaja Más o menos, porque tenemos un poquito más de vida Y un poquito más de daño Y eso corresponde a que tenemos más nivel de tropas Lo único que yo estoy Enfrentándome a nivel 10 Desde que subí hasta arena Más o menos Pero bueno Vamos a enseñar el mazo Que bueno, la táctica ahora la explicaré ¿Vale? Yo estoy contra Jason De Niro Siempre que juego contra gente pongo wow Pues si me conocéis Que sepáis que estoy jugando contra él Me tira el recolector de elixir Y yo voy a comenzar con una mosquetera por ahí Os preguntáis Porque tengo el gigante noble y el lanzar rocas Ahora mismo os lo enseñaré Aunque en este combo no, porque como que son dos cartas De sí de elixir No os lo voy a poder enseñar Pero no hay ningún problema Porque ahora lo lanzaré Como estáis viendo El noble tiene ahí todas las cartas atacándole El lanzar rocas hace un poco de limpieza tirando las rocas Como sabéis hace como de aparte ¿Vale? Y le hemos dejado la torre bastante tocada ya Que el lanzar rocas tiene toda la vida aún Aunque hace muy poco daño por roca Va un poco retrasado el daño Bueno, el caso Tengo valquiría para neutralizar a esas No sé, trío mosqueteras Que como estáis viendo ahora ya veréis Tiro esto por aquí Tiro esto por aquí Y tiro esto por aquí Y no creo que me haga nada, ¿no? Bap Perfecto, neutralizadísimo ese ataque Con el trío mosqueteras A ver si llegan a esos brindes con cuchillo así Perfecto, torre 300 Es muy recomendable tirar primero el lanzar rocas por detrás Pero como que no lo tenía No podía hacerlo, ¿vale? No sé si le voy a poner las tres coronas O qué Bueno, ahora somos torre Torre de nivel 10 Que eso ya está muy, muy bien Lanzar rocas que hace año tropas Así que me va a hacer limpieza de eso Ese mini peca que no va a hacer nada Valkiria, ¿por qué no? Que no llegue, hombre, que no llegue ese hombre Si llega mini peca estamos jodidos ¿Qué pasa Valkiria? Tiro rápido, perfecto Otro trío de mosqueteras Acaban 10 segundos Pero tenemos el tiempo extra para hacer la remontada de la vida Vale, creo que ganamos Bueno, vamos a hacer una pura parita Al compañero Que es buena fraqueza Para decir la tanda roca Porque delante Y una Peronia y la verdad es que es imparable Tienes al doble dando caña Las cartas limpiando Y el mosquetera también limpiando o atacando Quien sabe Le hace bastante daño Vamos a volver a atacar Para que veáis que funciona de verdad Muy muy bien Y mirad, ahora nos gesten copas bajas Así que Unir otra vez Este tiene más copas que yo Y nos han tocado las cartas Perfectas para comenzar Lanzarocas, Noble y Valkiria Un combo que va Especialmente Comenzamos con Lanzarocas por la izquierda Para irle ya A por la primera torre, el la abrió una jugada Para seguir segurando ya la defensa Y también es un mazo defensivo Porque Estamos jodidos válidos Va muy bien, va muy bien El mago de hielo Para mí La carta legendaria que está machetada Actualmente Es que tarda mucho en disparar ahora Y claro Bueno, torre de 200 igualmente La verdad Está muy muy bien Me dio doble mago de hielo Tiro mosquetera por aquí Vale, no hace daño mago de hielo Lo único malo Pero un modo defensivo Muy muy OP A ver si se distrae rápidamente el cañón con el noble Y tiro por aquí Espíritu de hielo Por si me tira algo Derp Bueno, torre queda 400 Muerte mini P.E.K.A. Y muerte Mago de hielo diría yo Vale, torre 400 La nuestra 1.600 Está bastante ganada la partida Vale, 3.050 Y tenemos lanzarrocas y el noble que viene de atrás Así que vamos a tirarlo Y aquí viene por 2 De aquí 4 segundos Noblicious, perfecto Me tira el veneno Vamos a intentar esquivarlo Diría que no van a tocar el veneno Pues siga andando Eso Mosquetera Bien, tomamos torre Y yo creo que ahora podríamos defender A saco a full El noble sí Va a hacer mucho a poco Vale, hemos tomado ya la primera torre con el noble Que va muy muy chetado También tenemos ahora Por aquí esto Y por aquí lanzarrocas Para que no llegue ese mini P.E.K.A. No va a llegar, ¿no? No llega perfecto ese lanzarrocas La verdad es que la gente dice que va muy mal Pero en este mazo Es la carta La mayoría Aparte de la gigante No obligado Que es el que hace el daño Hemos ganado 2 partidas seguidas Con este mazo Y yo os digo que va muy chetado Todos los que tengáis lanzarrocas Y espíritu de hielo Poneroslo, por favor Mira, vamos a mandar Un par de Mira, toda la gente que se une al clan Que sepáis que haremos Torneos internos con vosotros Desde el clan Estaremos hablando Y ya sabéis que, bueno Todos los que os unáis En cuanto seamos 50 Haremos un torneo Que va a preparar Mi amigo Beiron Este de aquí Un saludo para él Aquí lo tenéis en pantalla ahora mismo De 500 gemas Perdón Que como sabéis ahora En vez de 50 personas Se podrán unir 100 personas En los de En los de En los de 500 gemas Perdón Así que Bueno Espero que os haya gustado un montón Este mazo Todos los que lo probéis Ponérmelo por los comentarios Que tal os va Si queréis Más mazos Ponérmelo por los comentarios Retos también Dejadelo por los comentarios Y bueno La semana que viene Os traemos algo Muy muy especial Que ya me he dedico Para gustar un montón De momento No voy a decir nada Pero bueno chicos Aquí me despido Y hasta la próxima Adiós Boop